Renacen, todo brota, pero hay gente también que se apaga un poquitito por la pena, como nuestro siguiente invitado que se presenta así. Hola, soy Juan Pablo Goyal, tengo 37 años, vengo de la comuna de Santiago Centro y vengo a recuperar y a reconquistar a mi polona. ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Muy bien, Juan Pablo! Hola, compadre. ¿Qué pasó, Juan Pablo? Dale, por favor. ¿Qué pasó? Nada, vos me... Me patearon. ¿Te patearon después de dos semanas? De dos semanas. Dos semanas. Dos semanas y pateado. Sí, por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Mira, lo que pasó fue lo siguiente. Bueno, nosotros empezamos hace dos semanas a andar con Flavia. Flavia. Y qué pasó es que ella me manda un whatsapp todo el día de ayer. En la madrugada me manda un whatsapp diciéndome esto queda hasta acá, no quiero saber nada más de ti. ¡Oh! Y tan poquito... A ver, hagámoslo cronológico. ¿Cómo parte esto desde que empiezan a salir, le pides pololeo? ¿Cuándo fue? Bueno, esto fue hace dos semanas atrás cuando... Ella llegó a la cafetería a trabajar, donde trabajaba yo. Ya. Llegó a trabajar ella y... Bueno, llegó a trabajar y yo, para mí, primero fue, no me llamó la atención ni nada, solamente era una persona más que llegaba a la cafetería y luego de eso yo... Ya, te empezó a gustar. No, pero fuimos a tomar 11 un día. Ya. Fuimos a tomar 11, nos pusimos a conversar y me empezó a llamar la atención. ¿Ella? Ella. ¿Ahí? Sí, ahí. Ya, pero nos fue a amor de primera vez. ¿Qué te llamó la atención de ella? Mira, lo primero que me llamó la atención son sus ojos, unos ojos verdes preciosos que tiene, una sonrisa encantadora, o sea... Linda la chiquilla. Linda la chiquilla. ¿Y esto qué fecha estábamos más o menos? Esto estábamos... ¿Y esto trabajar en qué fecha? Porque dos semanas, principio de septiembre. Sí, principio de septiembre más o menos. Ah, ya. Fui rápido en ese. ¿Me pediste por el Leo? Claro, es que es rápido. Es rápido todo, además. ¿Cuándo le pides pololeo? Mira, oficialmente le pedí en el asado a unos amigos el día sábado 17 de septiembre, frente a todo hace poco, estábamos en el asado. O sea, ahora el fin de semana. Ahora, ahora. Pero, ¿cómo duraste dos semanas si le pediste pololeo el día? No, no, que estábamos andando. ¿Sábado, en realidad? Claro, le estábamos andando en ese minuto. Ah, ya, ya. Y el sábado, entonces, frente a todos los amigos le pediste pololeo. Sí, le dije. ¿Qué dijiste? ¿Cómo fue? Bueno, les voy a contar. Bueno, ese día sábado le dije, yo quiero, le pedí permiso a los niños de casa y le dije, bueno, yo quiero contar, quiero decir algo. Y ahí, frente a ella le dije, mira, nosotros le hemos dado un nombre. Pero, párate, a ver, párate, párate. Hazlo, hazlo como él. Claro, no, que no se hacía. Estamos todos parrillados. Ya, ok, ya, ok, ya. Ah, ya, eso es. Ya, ya, ya. ¿Ya? Ya, entonces. ¿Con sus copetines arriba? ¿Con sus copetines? ¿O sobrio? Sí, eso es importante. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? ¿Dame un segundo? No, sobrio, totalmente. Sobrio, ya. ¿Fa conciencia, fa conciencia? Totalmente sobrio. ¿Ya? ¿Ya hubo un cuento arco, no? No, nada. A ver, vamos a concienciarnos. Estamos ahí compartiendo, estamos compartiendo. Ya, 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 ya. ¿Qué es algo? Que me encanta. Ya, y estamos ahí. Y de repente me digo, yo necesito decir algo. No, deja. Silencio, silencio, silencio. No, silencio. No, perfecto. Y le dije, ¿sabías tú, Flavia? Quiero decirte algo a ti. Yo sé que nuestra relación o algo no tenía nombre. Hasta el día de hoy. ¡Ay, ese macho miércales! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Pero hoy día, yo quiero que seas mi polola oficial. ¡Buena, Nacho! ¡Boma, amigo! ¿Qué dijo Flavia? Se derritó. Se colocó súper nerviosa. Se rió, movió la cabeza. Pero al final me dijo, ¿sabes qué? Me sorprendí. Nunca pensé que te hubiera hecho. Oye, espérate. Me pone nerviosa una cosa. Después de los jugados, siéntate ahora. Ya vimos el acting, que estuvo muy bueno. Eso fue el 17. ¿Cómo después de un hombre tan jugado, y no patean tan rápido? Sí, por eso me llamó la licencia. ¿Qué pasó? Ya, esto fue el 17. ¿Qué hora era? El 17 era la... Una de la mañana, vamos. Ya, ok. ¿Y el 18? El 18 estábamos todo bien. No estaba puesto. No estaba puesto. Según él no estaba nada. Ya, no. ¡Qué hora, pobre! Ya, sí, yo te creo. Ya, ya. ¿Qué pasó después? ¿Por qué te patearon? Ya, entonces... Vamos el 18. Vamos el 18, todo bien, todo perfecto. El 18 está ahí en llamas. Estamos... Ya, pues, ¿la viste el 18? No, pues, el 18 no la vi. ¿Por qué no? Porque tuve que trabajar. La fui a dejar... Ella tuvo que trabajar. No, pero... No la viste el 18. No, no la vi el 18. Porque tuve que trabajar. Pero la vay a buscar, la vay a algo, la invitáis al cine, inventáis alguna cuestión. Buena pregunta. ¿No lo hiciste? No lo hice. Pero... Mira, mira. Sí, gole. Sí, gole. Sí, gole. Pero, pero... Está engañado. No. Tenía sueño. Perdón. No, no, no. Me pregunto a todos. Ustedes también ahí a los cámaras, a todos. Si ustedes se ponen a por lear un día, al día siguiente... ¡Está ahí puro beso! O sea, no lo quería estar... ¡Está ahí puro beso! Ya, ahora, ¿puedes explicar? Sí, pero... Ya, traté de explicarlo. Esa es cuando te patearon. Vamos a esa parte. Ah, vamos a la parte del... Sí, sí. Del patear. Vamos, vamos. Todo tiene su razón. Todo tiene su razón. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, entonces, el día... Ya, el día martes... El día lunes... ¿Te parece? Sí, el día lunes yo fui a renunciar aquí y estoy haciendo otras cosas. Ya. Ya. Y el día lunes... El día lunes... Todo bien. Fui a dejar la carta de renuncia, un horario complicado. ¿Y ella te mandó un mensaje? A la cafetería, sí. No, espérate. Fui a dejar la renuncia y todo. Y yo no la pesqué. No. Pero aquí, espérate. No, no, no. Dos faltas. Dos faltas. ¿Cómo terminó contigo? Segunda falta. Nos están diciendo que parece que se va a ir del lugar, entonces tenemos que sorprenderla. Así que dale nomás. Ya, mira. ¿Cómo terminó conmigo? Por WhatsApp. Me dijo que no quería hacer nada más de mí y eso. A ver, lo estamos viendo. Ahí está, mira. Está como el mensaje. ¿Qué dice? ¿Que no veo? ¿Tú ves? Buuuh. No contestas por qué. Eso fue... Y después dice, hola, gracias por saludarme. ¿Sabe que dejémonos hasta aquí? ¿Sabemos qué? Dejemos esto hasta aquí. ¿Sabes? Dejemos esto hasta aquí. ¿Por qué? Ya, ahí ahora voy a explicar por qué. Ah, ¿sabes por qué? Sí, no, sí, ahora ayer me enteré por qué. Ah, ya, a ver. Porque ella me dijo que yo como... Yo andaba supuestamente jugando dos bandos. Ah, no, y me estabas cayendo tan bien. No, a dos bandos, ah. Bien, espérate. Espérate, supuestamente, pero es una mentira. Ah, es una mentira. Claro, porque a ella le dijeron que yo andaba con ella. Es caguinera, ah. No, es caguinera. Nada, la gente, nada. Emilia, te queremos ahí. ¿Dónde estás, a ver? Acá estoy, estoy fundeada en una caseta en la clínica donde trabaja Flavia. Parece que se quiere ir hace rato, entonces nosotros nos escondimos para pasar fiola. Voy, yo lo voy a dar con todo. Estoy aquí como cual gase la fundeada, pero me voy a ir corriendo. Eso. A lo gase la, tú sabes. Escúchenme, les voy a contar cómo vamos a proceder, ¿ya? Dale, dale, ya, cuesta, cuesta, cuesta. A todo esto, ¿cómo estamos, Jaime? Muy bien, ¿y tú? Bien, supérame, ¿ah? Oye, ya, Juan Pablo, voy con todo. Olvídame. Cortémosla, cortémosla. Oye, mis labios de rubí. ¿Ves? Las desculocas. Oye, se me están cayendo las flores. Ya, les voy a decir cómo voy a proceder. Vamos a hacer como que estamos haciendo una encuesta de la primavera. Ya. Pero yo tengo otra cosa mejor preparada. Voy a hacer como que bajamos el micrófono y todo porque me está llamando alguien por teléfono y voy a empezar a como contar su historia. A ver qué cara me pone. ¿Ah? Ya, dale. Dale, dale. Vamos a gase la. Uy, llegó la primavera. Es un género, es como la cabecita roja. Ah, mira cómo va corriendo, qué linda. Miren. Pajaritos, pajaritos. Llega la primavera. Estamos acá todos contentos. Nos sacamos los abrigos y comenzamos a usar ropita más delgadita. ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Pero también llegan las alergias. Es verdad. Es verdad. Tiene toda rosa. No todo es color de rosa. Pregúntale a la gente que está bien. Así que vamos a entrevistar aquí a las chiquillas que están acá. Hola, ¿cómo les va, chiquillas? Chiquillas, les cuento. Estamos haciendo una encuesta sobre la primavera. Porque la primavera llega el amor, el mes del romance, todo el cuento. Pero también es el mes de las alergias. A mí me cargan los polvos. Los plátanos orientales. ¿Qué te parece a ti el plátano oriental? Que también soy alérgica. ¿Y a los polvos también? Sí. ¿Por qué se ríe mi comadre aquí presente? ¡Qué toncilla! Yo me refería a los ácaros. Ah, muy bien. Que aclare. Importante eso. ¿Usted qué polvo estaba ahí? Me imagino que otro tipo de polvo... ¡Ah! ¡Oiga! Oye, me está sonando esto. Me están llamando, ¿no? ¿Puedes cortar un poco, por favor, Joaquín? Te mando esto. Perdón, me estáis grabando, ¿verdad? Estoy grabando, o sea, estoy así como saliendo con alguien hace un tiempo. Muy poquito. Como una semana me puse a volver para el 18. ¿Sí? Pero es como el 17. ¿Ya? Pero el 18 mismo me dejó media planta, fíjate. Te lo juro. Y ahora me estás llamando. ¿Sí? No, de verdad. No, llevamos poco, pero fuimos a primera vista. Nos conocimos porque trabajamos en el mismo lugar. ¿Qué me dicen, Juan? ¿Les ha pasado algo así a usted? No. ¿Qué pasa? ¿A mí? ¿A ti? ¿A ti? Ah, ¿tenemos que grabar luego? Ya. Bueno, ya, pero déjame conversar un poco también, ¿por qué? Ya. ¿Te ha pasado algo así o no? Sí. ¿Te ha pasado algo así o no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo tanta coincidencia? A ver, cuéntame un poquito. Vamos a la primera vista. ¡Oh! ¿Y qué pasó? No, se dio cuenta, se fue a poco nomás. ¿Y siguen juntos enamorados felices? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y cuánto llevan ya? Una semana. ¿Y todo ha sido color de rosa o en la primavera igual ahí estamos en hojas con los plátanos lentales y todo? Lento, pero da poquito. ¿Y para el 18 como lo pasaron? Yo lo pasé a otro, porque me dejaron plantar para el 18 a mí. Tengo que trabajar. A mí me tocó trabajar. ¿Ah? ¿Y él también? A él también. ¿O sea, no se pudieron ver? No. ¿Y él cómo se llama? Juan Pablo. Juan Pablo. Mira tú. Me suena a mí ese nombre. Parece. Sí. Me suena. ¿Te puedo poner un sonito? Porque lo que pasa es que en realidad yo te quiero mostrar algo. Que tiene que ver un poco con los plátanos orientales y todo, pero también con Juan Pablo. Con mucha atención. Se ríe bonito ella. Sí, me encanta. Qué lindo. Qué lindo. Tengo un cuadro enfrente de mi cama. Una imagen que me hable y que me lleva siempre a ti. Somos las primeras páginas de un libro que tendrá seguro un final feliz. Quiero ser quien brille en tu mirada. Quiero siempre ser parte de ti. Quiero cantar siempre en tus cumpleaños. Y por el resto de mi vida, quiero quedarme junto a ti. Quiero la vida contigo. Llevarte a Marbella. Bajar una estrella del monte de olivos. Mirarme en tus ojos. Cansados de hacer el amor. Juro que te haré feliz. Juro que te haré feliz. Quiero la vida contigo. Este es mi camino. Bendita la idea que tuvo el destino. Mirarme en tus ojos. Cansados de hacer el amor. Juro cuidar bien de ti. Tengo un cuadro enfrente de mi cama. Una imagen que me habla y que me lleva siempre a ti. No, se pasó. Se pasó. Se pasó. Se pasó. Se pasó. Tengo un cuadro enfrente de la historia. El hombre está sufriendo. No, malentendido nomás. Ah, bien. Explíquelo un poquitito. No, fue malentendido. ¿Cómo malentendido? Malas palabras. ¿Malas palabras? ¿Qué escuchas? Ah, lo escucho, ¿no? Oye, Juan Pablo se te puso a hablar ya. Está ahí en el estudio. Adelante. Sí, sí. Te pregunta, que qué malentendido, que qué malas palabras. No, es que me hablaron mal las cosas de él. No. ¿Pero cómo? La gente envidiosa, Flavia. ¿Qué cosas te dijeron de él? Gente malabonda, envidiosa. ¿Qué cosas te pelaron a Flavia de él? ¿Qué te pelaron? Te pregunta ahí la marigodoy en el estudio. Cosas malas. Pero, Flavia, ¿qué cosas? Concretamente. ¿Pero podemos dar algún ejemplo un poco más concreto para que nosotros entendamos un poco? No, eran cagüines. Eran cagüines de malas palabras de él y yo me enojé. Y ahí lo mandaste a volar. Ahí lo mandé a volar. Bueno, pero Juan Pablo está aquí porque quiere hablarte hoy día, Flavia. Así que pon atención. Hola, ¿cómo estás? Te sorprendía. Aquí estamos, ¿ves? Sí. Jugándolos de temprano acá en la mañana. Jugándolos por ti. No, pero hay que ser claro. Tú me colocaste en el WhatsApp que no querías hacer nada por mí porque yo supuestamente yo estaba contigo para olvidar a otra persona. ¿Te acuerdas? Sí. Ya. ¿Y yo qué te dije ya? ¿Qué te dijo? Te lo repito yo. Es rey chato. Te lo repito yo. Dijiste, mira, estoy cansada, me dijiste tú, estoy cansada de de que tú nombres a esa X persona que la vamos a nombrarla. Bien Gil Tupo. Ah, que tenís que andar nombrando a otra. Ya, y y quiero saber si yo soy plato de segunda mesa. Yo estoy con Flavia. Yo también. Cuando los hombres dicen esas cosas por ahí no me dicen. No, pero para, para, para. Por favor. Pero no, pero Juan Pablo, perdón, Flavia, perdón, pero Juan Pablo está acá justamente para para contrarrestar esta situación. No, Juan Pablo. No, no, tú estás en aire. Gracias, dale. Yo quiero que vuelvas, se equivocó un poquito pero ahora están dando el error. Pero te desubicaste de apoyo a Flavia. No, Flavia se desubicó lo que murieron de la gente acá. Pero la Flavia tiene que marcar su territorio. Exacto. Muy igual que a los perros. Muy bien. Flavia, vamos. Hizo eco de cagüines. Flavia, por favor. Confiamos en ti. Flavia, ¿existe otra oportunidad para Juan Pablo? Sí. ¡Ahhh! ¡Sincerco! ¡Sincerco! Oye, ¿sabéis que más? Ustedes están demasiado cerca porque Flavia trabaja en una clínica que queda cuadrada del canal. Así que vayan a hacer a los padres. Vayan a un beso y los enfocamos al final del programa. Vamos allá. ¡Listo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vente para acá! Juan Pablo, ¿no? Con las manos vacías. A paso casela, vente. Oye, Emilia, entonces va para allá, se fue rápido. Es rápido este chiquillo. O sea, es que me gusta Flavia, te conviene. Y es jugado. No, me gusta Flavia también. Es topísima. Me encantó Flavia. ¿Viste cómo se le ríe en los ojitos? Oye, Juan Pablo, lo primero que nos dijo Flavia es que se había enamorado de tu sonrisa de su ojito. No, si lo dejaste en el ojo. Sí, lo dejaste en el ojo. ¿Más enamorado? ¡Viva la primera! Oye, ¿cómo entonces dónde está Flavia? Queda pendiente este reencuentro. Y ahora queremos un poco